El gobernador de la provincia de Santa Fe lanzó un plan muy beneficioso que tiene que ver precisamente para todos los que estamos en esta provincia que se llama la billetera Santa Fecina. Habrá importantes descuentos de hasta 5.000 pesos en comercios que estén adheridos. El motivo de la convocatoria es poner en marcha una herramienta importante para el poder adquisitivo de los santafesinos y santafesinas y para incentivar el consumo de la actividad comercial. Estamos hablando de billetera Santa Fe, una herramienta que ponemos a disposición de todos a partir del día de hoy. Lo que busca este instrumento es generar un mayor poder adquisitivo y una herramienta que genere mayor potencialidad de venta en todos nuestros comercios. Esta billetera suma tecnología, suma simplificación de trámites, suma poder adquisitivo para cada uno de nuestros habitantes y suma ese incentivo para acercarse a un comercio en meses flacos, pero no va a ser solamente para enero, para febrero, marzo y ya parte de febrero. Seguramente todos, pensando en la vuelta a la escuela, cuál será el tema de los útiles y continuará durante todo el año. Es una herramienta que vincula lo público con lo privado, desde su concepción en la instrumentación con el nuevo Banco de Santa Fe, y con lo público y lo privado institucional, las instituciones representativas de los centros comerciales, de cada uno de los comercios pequeños, medianos, de cada rincón de nuestra provincia, con la posibilidad de estar accediendo simplemente con poder bajar una aplicación.